Hola, ¿cómo están? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo 4 y en este caso vamos a hablar sobre los sigilos y las mazmorras de pesadilla. Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go. Bueno gente, hoy vamos con las mazmorras de pesadilla y todo lo que debéis saber respecto a este contenido. Que tanto, tanto vamos a farmear y ya veréis por qué. Así que al lío, tras desbloquear el nivel de mundo 3, pesadilla, podremos acceder también a las mazmorras de pesadilla. Esto se debe a que a partir de esta dificultad podremos obtener sigilos de pesadilla. Estos son los objetos o símbolos que utilizaremos para transformar una mazmorra convencional en una mazmorra de pesadilla. Recordemos que existen sigilos sacros, que son los que podemos conseguir en nivel de mundo 3, y sigilos ancestrales. Y en total contamos con 100 niveles de sigilos. Cuando consigamos un sigilo de pesadilla, podremos localizarlo directamente desde la pestaña de consumibles de nuestro inventario. A través de su descripción podremos ver tanto la mazmorra a la que está vinculado, como la región de esta, así como también su nivel y los afijos de mazmorra que se añadirán. Estos afijos son una serie de efectos que modificarán el comportamiento de la mazmorra y los enemigos de su interior. En la parte superior de la lista podemos encontrar un afijo resaltado en color verde. Este será un efecto que beneficiará a nuestro personaje de alguna manera. Y a continuación encontraremos el listado del resto de efectos. Recordemos que hay cientos de afijos disponibles y montones y montones de combinaciones posibles. Además, los sigilos que pertenecen a una misma zona siempre van a estar representados por el mismo aspecto, por lo que esto nos será de gran utilidad para identificarlos rápidamente sin tener que utilizarlos ni revisar ninguna descripción. Al igual que el resto de objetos del juego, dependiendo del resplandor que estos tengan, también podremos identificar rápidamente si se tratan de sigilos sacros o ancestrales. Y ahora que ya sabemos todo esto, llega el momento de activar nuestro primer sigilo. Nada más utilizarlo, este se consumirá y transformará la mazmorra objetivo en una mazmorra de pesadilla. Recordemos que el juego no nos permitirá utilizar sigilos que estén ligados a mazmorras que aún no hayamos desbloqueado. Y para aquellos que estéis más perdidos, no os preocupéis porque nada más que utilicemos el sigilo, si accedemos al mapa, veremos que este directamente nos ubicará en la localización de la mazmorra de pesadilla. Además, esta contará con un icono diferente al resto de mazmorras, por lo que encontrar las entradas será algo bastante sencillo. Como nota importante aquí, gente, mencionar que si utilizamos un sigilo de pesadilla, teniendo otra mazmorra de pesadilla ya activa, nos aparecerá un mensaje indicándonos que perderemos la progresión de la anterior. Además, recordemos que el sigilo se consume al utilizarlo, como ya había dicho anteriormente, por lo que será importante tratar de completar la mazmorra activa antes de pasar a otra. Una vez dentro de la mazmorra, se activarán los afijos que el sigilo tuviese. Como ya sabéis, existen muchos tipos diferentes y algunos de ellos con mecánicas muy únicas que dificultarán bastante nuestro avance. Para terminar la mazmorra con éxito, lo único que tendremos que hacer será completar los diferentes objetivos de la forma convencional. Eso sí, sin rebasar la cantidad máxima de resurrecciones de las que disponemos. Toda esta información la podremos encontrar en todo momento bajo nuestro minimapa. Además de ser más difíciles, las mazmorras de pesadilla también otorgarán mejores recompensas. Esto podemos ver que tendrá un impacto directamente en todo nuestro loot, ya que será más habitual que encontremos equipo y material de artesanía de calidad superior, así como gemas, glifos y nuevos sigilos de pesadilla. Así que si algunos teníais dudas a estas alturas, aunque creo que resulta bastante evidente, ¿cuál sería la mejor forma de conseguir más sigilos de pesadilla? Pues así es, farmear mazmorras de pesadilla. El siguiente punto que quiero mencionar, muy importante gente, dentro de estas mazmorras también podremos localizar eventos como dentro de las mazmorras convencionales. Estos eventos dentro de las mazmorras de pesadilla, obligatorio hacerlos gente, porque además de todas las recompensas convencionales, también podremos conseguir nuevos sigilos de pesadilla y materiales para crear más sigilos desde el ocultista. En cuanto al final de la mazmorra, una vez que hayamos completado todos los objetivos, ganaremos una serie de recompensas de equipo, de oro y de experiencia. Además, tras completar la mazmorra, también podremos acceder al petroglifo despertado, desde el cual podemos seleccionar cualquier glifo de nuestra colección para subirlos de nivel utilizando la experiencia obtenida de completar mazmorras de pesadilla. Los glifos forman una parte fundamental de nuestra progresión en game, así que por este y todos los motivos mencionados anteriormente, las mazmorras de pesadilla se tratan de un contenido que visitaremos de forma bastante habitual tan pronto como estén disponibles. Por supuesto, en el comentario fijado del vídeo tendréis el enlace directo a mi web de Diablo 4 donde podéis encontrar tanto esta guía como todo el resto del contenido del juego para que podáis consultarlo cuando queráis. Hasta aquí el vídeo de hoy gente, espero como siempre que os haya sido de utilidad, que os haya gustado, si es así no olvidéis dejar vuestro like, que como siempre se agradece un montonazo, y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Diablo 4. Cualquier duda que os haya podido quedar, cualquier cosa que queréis añadir, como siempre podéis hacerlo aquí abajo en la cajita de comentarios, o también a través de mi Twitter, arroba yugogames con tres y, donde ya sabéis que voy compartiendo todas las novedades respecto a Diablo 4. Por supuesto estáis invitadísimos, invitadísimas, a seguirme en mi Twitch, yugo con tres y, barra baja tv, donde desde el minuto uno del acceso anticipado, estaremos dándole mucha caña a Diablo 4. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo, hasta la próxima. Adiós. Sevulto al infierno a por ti.